bienvenidos a confadrino cactus en este breve sketch sobre un tema que ha sido de interés en el pasado estamos con mi tocayo muy este muy apreciado mi tocayo este está en su área de experimentación miren pueden ver que él tiene aquí este muchos muchos micro injertos y él utiliza una técnica 100% orgánica para adherirlos platícanos este más o menos que como trabajas estas plantas tocayo bueno tocayo estas pues tienen el clásico para film lo que todo mundo usamos pues lo que yo te comentaba es que estos son experimentales estoy tratando de ver si lo podemos lograr un adhesivo que sea completamente orgánico que sea altamente nutritivo que nos ayude al porte injerto pero que pegue solo que no haya necesidad de poner para film son los primeros que estoy haciendo vamos a ir viendo en el camino pero han funcionado bien pues mira al menos estos pegaron digamos que le agregas un adhesivo natural por así decirlo orgánico un adhesivo tiene que ser completamente orgánico y altamente nutritivo porque además cierto la la baba de aloe vera tiene muchos nutrientes si no la baba de aloe vera es altamente en la baba del nopal por eso mucha gente lo utiliza para el shampoo y para otros sí sí es altamente nutriente altamente nutriente ahí el único chiste es de que se nos no se nos infecte claro a mí me encanta venir a milenium cactus que cada que vengo encuentro cosas nuevas los muchachos son muy muy inquietos muy con muchas ganas de hacer cosas nuevas muy trabajadores y me llamó mucho la atención también hay les otra cuestión como quema las espinas del pérez kiopsis la flaquita quema las espinas del pérez kiopsis con un encendedor y al tiempo que quema las espinas se quema los dedos mi tocayo dijo no hay que este avanzar en la tecnología que utiliza tú para quemar muestra es que no es no es avanzar y esto yo lo saqué te comentaba del vídeo que yo vi de tu esposa con un encendedor bueno 12 pues a lo mejor no hay problema pero pues ya cuando te echa 50 pues ya ya no no entonces este un sopletito de los que se utilizan y venden en en muchos lados donde venden por en los mercados incluso no son son muy baratos para aprender puros los utilizan con este y rapidísimo rapidísimo y hasta la espina más grande la quema y rápido la quema y además lo puedes agarrar con arroja la flama es que mira agarra el otro nadas nada ni aguates ni una ni un aguate ni a mi espina ni aguate bueno eso me encantó pero pero este yo se lo copia tu esposa que quede bien claro bueno lo único que yo cambio bueno porque no es lo mismo uno o dos con un encendedor pues sí claro pero bueno 50 claro y tocayo raúl bello vamos a entonces darle el espacio de coautor no 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 el mérito en realidad todo es de tu esposa no 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 ahí sí tocayo es de tu esposa completamente muchas gracias hacer un breve sketch pero realmente me llamó mucha atención y como reitero qué padre venir con los muchachos de melina un caso que me encanta como el emiliano se lo ha conseguido a ver fe de ratas no lo voy a decir públicamente parece que la autoría del injerto de cachete no es exclusiva de emiliano creo que no es igual es lo mismo él fue el que la 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 hizo ya en masa así es muchísimo sí 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 el injerto más cachetón del mundo el de cachete gracias tenemos de cachetito ya más adelante vamos de una vez enséñanos algo de lo que tienes de cachete pero ya adelantados no que por si te es una maravilla miren este es este es uno de cachete tocayo mira pero me impresiona la cantidad de brotes que producen de inmediato como producen o sea esta es una fábrica de brotes partiendo de un microinjerto sobre este y los serios son datos correcto y los serios son datos miren esto este es normal este es un corte normal y este es un corte de cachete miren ahí se ve el cachete coautor mi compadre es un coautor profesional de técnicas de depilación de pez y de injertos esto fue una copia muy buena muy buena y bueno estaremos este visitando próximamente otras áreas de aquí de los viveros de milenio en cactus y si no sin darte las gracias tocayo y saludos a todos saludos a todos y la compa